Pues es una sensación bastante curiosa esto de cogerse una barca que en el fondo no sabes dónde te lleva y terminar bajándome una parada intermedia de media hora por lo que me han dicho en el templo de Papran, que es este, que como podéis ver es absolutamente espectacular. La verdad es que tiene aquello de aventura, pero es cuanto menos sorprendente.